¿Quieres ganar 10.000 euros demostrando que la Tierra no es plana? ¿Eres capaz de mostrar mediante grabaciones reales de que la Tierra tiene curva y que a su vez demuestra que es esférica? Si es así, este británico está dispuesto a ofrecerte 10.000 euros por demostrárselo. Hasta la fecha, este británico asegura que todas las fuentes de información son servidas por un único medio, el medio de la NASA, que mediante modificaciones de Photoshop nos envían cada día fotografías de la Tierra, fotografías de la Luna o de otros planetas que no son reales. Su afán por descubrir la verdad detrás de todo este movimiento le llevó a lanzar el mensaje de que darían 1.000 euros a quien le demostrase con evidencias reales que la Tierra es redonda. Pasaron los meses y su vídeo colgado en Facebook recibió miles de visitas, en las que su gran mayoría le dejaban mensajes supuestamente científicos, en los que aseguraban demostrar que la Tierra es redonda, pero ninguno hasta la fecha dejó un vídeo demostrando la curvatura. Howard George Stirrup ha explicado que está convencido de que la superficie del planeta es plana, y ha colgado el reto en su perfil de Facebook y en YouTube, donde ha recibido miles de visitas, pero ninguna fotografía ni vídeo. Él actualmente sigue pidiendo lo mismo, solo que aumentó la recompensa a 10.000 euros. Y es que nadie ha sido capaz de enviarle ninguna grabación con una cámara de gran calidad y sin la curvatura de la GoPro, donde demostrase la curvatura de la Tierra. En cambio, sí que recibió algunos vídeos, de aficionados y científicos a la Tierra plana, que lanzaron varios cohetes a una altitud considerable, donde se podía apreciar el horizonte totalmente recto. Parte de la circunferencia, desde Denny hasta Ibiza, donde vemos la isla entera, y si hubiera circunferencia, no debería ser así cuando hay casi 100 kilómetros de distancia. Lo que pido es que alguien me demuestre que sí la hay. El británico fundamenta su inquebrantable fe en las supuestas leyes matemáticas, que indican que por cada milla de distancia cuadrada, debería haber unos 20 centímetros de curva, según la teoría que defendían en la Escuela de Pitagórica. Si ello fuera así, ¿cómo es posible que desde Benidorm, podamos ver los edificios enteros de San Juan, sin perder de vista los primeros pisos, debido a la supuesta circunferencia de la Tierra, ya que hay 33 kilómetros de distancia? Tampoco veo parte de la circunferencia desde Denny hasta Ibiza. Vemos la isla entera y si hubiera circunferencia, no debería ser así cuando hay casi 100 kilómetros de distancia. Lo que pido es que alguien me demuestre que sí la hay. No creo que vivamos en una esfera. Nos enseñan vídeos de la Tierra dando vueltas, pero está todo falsificado. También tacha de montaje la llegada del hombre a la luna. Todo el mundo sabe que nos engañaron y que se grabó en un estudio. Si una industria cobrara mucho por engañar, lo normal es que sigan engañando porque es mucho más beneficioso. Steyrub también pregunta varias cosas más, como por ejemplo, pide explicaciones de por qué vemos siempre las mismas constelaciones y estrellas, que en su día veía a los egipcios hace miles de años, y también asegura que el sol y la luna son del mismo tamaño. Steyrub actualmente es uno de los creyentes de la Tierra plana que más está dando que hablar, pues su oferta de 10.000 euros no ha sido concedida, ya que hasta la fecha ninguna persona ha sido capaz de demostrarle la curvatura de la Tierra. En descripción dejo su canal y vídeo donde explica más cosas, por si queréis ganaros 10.000 euros demostrándole la curvatura de la Tierra. ¡Gracias!